Nos visita, estamos en vivo, hace 4 y 8 minutos nos visita el psicólogo y amigo Pablo Vázquez después de sus vacaciones. ¿Cómo le fue en México? Muy bien me fue en México, muchas gracias. Trabajando mucho. Sí, trabajando mucho, estudiando también, siguiendo, capacitándome. Me gustó México muchísimo, la comida, la cerveza de México. La cerveza va. La cerveza va y estuvo bueno, realmente estuvo bueno. Vamos a hablar un poquito de psicología y un tema que es lo que yo creo, cómo maximizar nuestro rendimiento. Los hábitos de la gente altamente efectiva, cómo podemos hacer para rendir mejor. No solo en el trabajo, sino en nuestra casa, en nuestras relaciones. Sí, primero hay que ver para qué querés rendir, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Querés rendir en un estado de productividad o si querés estar en un estado de paz y dentro de ese estado de paz te querés sentir bien con lo que haces? Es muy distinto. Siempre lo que vamos a hablar hay que aclararlo a la gente cada día, que es desde nuestras subjetividades, nuestra percepción. No hay, por ejemplo, hay libros que dicen, bueno, estos son los hábitos efectivos para que una persona sea exitosa. Bueno, para esa persona. Claro. Siempre es. Hay que medir también cuál es el éxito y de qué va el éxito. A mí si me preguntás cuál es el éxito es estar en paz. Haga lo que haga en el mundo es estar tranquilo conmigo mismo y con el mundo. Hace un tiempo leía a Oshu, un maestro de la India que ya se fue, él decía, es lo mismo ser un maestro iluminado en paz, que tenga 150.000 devotos que lo sigan, o ser un panadero en paz. Porque no importa lo que hagas afuera, sino cómo te sentís internamente. Y creo que uno de los hábitos fundamentales que tenemos que empezar a practicar para poder ser efectivos en lo que hagas es dejar de proyectar afuera. ¿Qué significa esto? Dejar de poner la responsabilidad en el otro de lo que me pasa a mí y empezar a hacerme cargo. ¿De qué situación? O sea, de no culparnos. Principalmente, sí. Yo no quería usar la palabra culpa. Bueno, pero fue un poquito, a veces uno o se culpa o culpa al entorno. ¿Es que estamos buscando como la de...? Que el otro, bueno, tenga que ver con lo que me pasa a mí. Y entonces ahí uno no puede sacar su potencial, no puede rendir mejor en su trabajo, no puede tener mejores relaciones porque en la relación, bueno, cómo me va a ir bien a mí, si es mi señora o es mi novia. Claro. ¿Cómo yo voy a...? Siempre la culpa está afuera. Siempre la culpa está afuera. Ese es el principal bloqueo que hace que yo no pueda sacar mi potencial para afuera, que todos tenemos potencial. Pero claro, como... En el trabajo pasa lo mismo. Pero claramente, sí. Son mis compañeros, no soy yo el que no funcionó esto, no funcionó lo otro. Siempre. No, porque mi compañera de al lado no me manda los mails que yo le pido que le mande. Mi jefe que no me considera y no me reconoce. Siempre estamos buscando afuera quién me desvaloriza para yo sentirme desvalorizado. Ese es el primer punto fundamental que tenemos que empezar a tomar conciencia, que es la responsabilidad de lo que está pasando en mi vida es mía. Absolutamente. Claro. Cuesta, porque es muy fácil decir, bueno, pero la culpa de este gobierno, la culpa del gobierno que viene. Pero siempre nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer esta introspección que vos decís para ver qué estoy dándole al mundo que el mundo me devuelve eso. A mí muchos de mis clientes me dicen, bueno, Pablo, la gente no me reconoce y la gente no me quiere. Yo pregunto lo mismo, ¿vos ya estás queriendo a la gente? ¿Ya estás reconociendo a la gente? Es como que alguien que te dice eso, la gente no me reconoce, la gente no me quiere. Qué difícil es que a partir de ese concepto o de lo que vos crees que los demás piensan, tratar de hacerte un hábito para lograr rendir mejor. Y yo no solamente digo, porque para mí rendir mejor no es solamente en el ámbito laboral, yo creo que no solo somos el trabajo, uno tiene un montón de cosas, la vida en pareja, los amigos, la familia, las actividades extralaborales que te llenan también mucho. Sí, cómo te sentís con vos. Cómo te sentís con vos. Nadie vino al mundo a ocupar un rol de trabajo, nadie vino al mundo a cumplir horas en una oficina. Claro, estamos totalmente confundidos con cuál es nuestra actividad en el mundo, que creemos que el trabajo es nuestro único y principal motivo de vida. Pero en realidad estamos acá para empezar a conocernos y para saber qué somos y quiénes somos, ¿no? Y quiénes queremos ser dentro de este mundo. Pero mientras, como te digo, sigamos poniendo afuera, es imposible desarrollar cualquier hábito, incluso. ¿Por qué? Si yo pongo afuera, ¿cómo hago para aceptar la condición que tengo? Claro. A mí me está pasando esto, no, no. Lo niego, lo proyecto afuera y no acepto. En cambio, si yo empiezo a aceptar, hoy estoy en esta posición, ¿qué recursos tengo para empezar a cambiarla? ¿Y qué otros recursos tengo que empezar a desarrollar para poder ponerme en la posición que yo quiero estar? Y cuando hablamos de la gente que realmente es altamente efectiva. Sí. Si definimos a alguien que es efectivo, primero tenemos que ver en qué, ¿no? Sí, en qué, en qué. En el trabajo, ¿querés? ¿Te gusta el trabajo? No venimos a trabajar, pero nos interesa mucho el trabajo. Seguramente es una persona que hace lo que ama. Está bien, es un buen punto. Para rendir el trabajo, ama tu trabajo. Sí. Sí, pero claro, hay muchos condicionamientos que hacen que nosotros queremos hacer ciertas cosas, ciertas actividades, pero tenemos metido en el chip en la cabeza. Bueno, mirá, eso no es trabajo, dice, no sé, tu padre, por ejemplo. No, no, yo quiero ser artista. No, hijo mío, eso no es trabajo, tenés que ser... Abogado. Estaba pensando en ser abogado, claro. Es un mandato. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros poder empezar a romper con esos mandatos? Sentarnos y tomar conciencia de qué... ¿Nos gusta? No. ¿Y cómo enfrentás al mandato de tu padre cuando te dice...? Primero tomando conciencia, ¿sabes qué? ¿Qué cosas tengo que hacer yo en mi familia para ser querido? Una de esas es, bueno, si yo soy abogado seguramente me van a querer. Ya ahí estoy haciendo lo que llamamos en psicología un plan de perfección. Estoy tomando una creencia para que dentro de mi clan, mi familia, sea aceptado. Pero claro, mi corazón me está diciendo, artista, 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 y yo, no, no, no. Tengo que ser abogado. Voy a estar en incoherencia. Y qué importante, porque qué difícil es... Incluso cuando, por ejemplo, que me pasó a mí. Yo quería ser periodista, quería laburar en los medios, pero no tenía un mango. Entonces tenía que... O sea, la encrucijada cuando le dije a mi viejo, che, quiero laburar, quiero ser periodista. Fui a hacer radio. Y de qué vas a vivir, me decía. Sí, inmediatamente, claro. Directamente. Y qué difícil es ser efectivo en la búsqueda laboral y en laburar cuando, por ahí... Cuando tenés ese mandato y esa creencia. Sí, que mi viejo no me decía, tenés que ser abogado. Me decía, no, estudiá tú una profesión en serio. Sí. Porque como periodista te vas a morir de hambre. Sí, sí. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a negociar con el mundo, que necesito sobrevivir, necesito comer, necesito tener un techo, tener un espacio para respirar y también dedicarme a lo que hago. A mí me vienen muchos jóvenes, ¿no? Con ganas de ser artistas. Y dicen, bueno, no quiero trabajar, me quiero dedicar solamente a esto. Pero también, si no tenés las necesidades básicas cubiertas, no vas a estar creativo. Entonces es empezar también a ver. Bueno. No solamente hago lo que dicen... Un neurocientífico el otro día en la radio, en LATE, en todos los mediodías de 12 a 14, con Mediodía Imperfecto, que vos sos columnista, me dijo que hay un estudio realizado, y me pareció, y lo estaba diciendo, yo lo pensé mil veces, y él está comprobado por la neurociencia, que el cerebro, cuando... Y él me lo bajó para que lo podamos entender todos. Cuando, si vos tenés problemas para llegar al fin de mes, las neuronas no trabajan de la manera que trabajan con la gente que tiene resuelta esa parte. No, claramente. Pero está como... Es científico. Es científico. Cuando vos tenés problemas, cuando tu preocupación está en llegar al fin de mes porque no te alcanza para pagar, no sé, el seguro del auto y la leche para tus hijos, no trabajas, o sea, no rendís, no sos efectivo en el laburo. Hagas lo que hagas. Sí. Eso se llama estar en estrés. Es que realmente nuestro sistema nervioso funciona en estrés y en vagotonía. La vagotonía es la relajación. Cuando yo estoy en estrés, están activados todos mis programas de supervivencia. ¿Qué es lo único que me interesa? Comer. Para el cerebro arcaico era comer y tener una cueva para protegerse. Hoy, claro, es el seguro, es la hora social, es el alquiler. Pero estoy ahí. Y no tengo la posibilidad de salir de ese programa de supervivencia para empezar a ver otros caminos desde la relajación hacia dónde quiero ir y hacia dónde sobre todo me dicta el corazón. Porque nosotros estamos acá todo el día y nos olvidamos de sentir. Y claro, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 15 años y de repente me encuentro con que me duele todo el cuerpo. Claro, te va a doler todo el cuerpo porque tu cuerpo te está pidiendo, Che Negro, escuchá a tu corazón, escuchá. Ahora, vamos por parte entonces, en el trabajo, elegimos para ser más efectivo, sin tampoco ponernos metas inalcanzables, pero tratar de rendir mejor. Uno, es importante tratar de laburar de lo que te guste o algo que no te genere ganas de no ir. La prueba, si estás en coherencia, es que cada día te levantás y tenés ganas. Te levantás con una sonrisa por ir. O sea, cuando te levantaste, un mes, dos meses, cinco años. A mí me pasa, gracias a Dios, que yo voy a laburar contento en todos los laburos que tengo. Me gusta, me ha ido mejor, me ha ido peor, pero lo que digo es, disfruto lo que hago. Pero bueno, puede ser que un día no vayas contento porque tenés otras cosas que te están perturbando, pero si estás tres meses, o sea, que no querés ir al laburo, indudablemente hay una señal de alarma muy importante. Sí. ¿Y sabés cuál es otra de las cuestiones que yo creo que las, como decís, las personas efectivas tienen claro? Que sienten que merecen. Porque ese es otro gran secreto. Nosotros creemos que no nos merecemos ganar dinero, ser abundantes, con lo que amamos. Que no nos merecemos disfrutar el día a día. Que la vida tiene que ser un sacrificio. Esa es una creencia muy instalada en nuestra cultura. Para que las personas altamente efectivas entienden que hacen lo que les gustan y que ganan bien por lo que les gustan y lo saben disfrutar. Y se lo merecen. El secreto es saber que te lo mereces. Yo quiero hacer esto, ganar tanto, ir de vacaciones acá y tener esto porque me lo merezco. Porque eso es un estado de confianza interna que se gana con la introspección, con empezar a tomar conciencia de que soy. Y así como soy, tal cual estoy en este momento, yo soy valioso. Qué loco, ¿no? Porque la culpa, muchas veces, mucha gente que dice, oye, me va bien, me da vergüenza decirlo porque mis amigos por ahí no les va tan bien, etcétera, etcétera. Y por ahí no te permite disfrutar de esa situación, de que sos efectivo, que las cosas van funcionando, que van fluyendo, que estás bien, que estás en una armonía. Claro, y si estás con ese sentimiento de culpabilidad, tu inconsciente va a empezar a registrar eso. Y de repente uno dice, llego a fin de mes con lo justo, porque estoy en el último día y se me rompe la rueda del auto. Claro, vos venías en una abundancia, pero como no lo mereces el inconsciente, va a ser lo posible para darte la razón. Siempre nuestro inconsciente nos da la razón. Es lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo y lo que vamos viviendo. Por eso yo arranqué diciendo lo de la proyección, porque eso que yo estoy proyectando ahí afuera, es mi interior. Al verlo afuera, puedo tomar conciencia de lo que tengo y al aceptar un programa de desvalorización, un programa de no merecimiento, lo puedo empezar a cambiar. Pero mientras tanto voy como un zombie, escuchando lo que dijo mi papá. Para ganarse la vida hay que sacrificarse, o lo que dijo mi abuelo. Excelente, excelente, porque dos generaciones, vamos a las generaciones de nuestros abuelos, uno los escuchaba en la mesa y no existía el placer por el laburo. Era un sacrificio, era levantarse a las 4 de la mañana. Bueno, hay que entender el contexto siempre. Los veías a las 9 de la noche muertos, cansadísimos y realmente quejándose del laburo. Sí. Lo que yo hago en BioNeuroemoción, en la terapia de psicología que utilizo, es comprender el pasado. Porque el pasado es como el padre del hijo futuro. Si yo no comprendo el contexto y lo que pensaban mis padres en relación a sus vivencias, no puedo cambiar mi futuro. ¿Qué contexto vivieron? Generalmente inmigrantes que escapaban de una Europa en miseria, en guerras. Entonces, tener una posibilidad de un trabajo fijo en donde la subsistencia estaba dada y eso era inamovible, ya eso forjó una creencia. Porque les servía para sobrevivir. Pero claro, los tiempos han cambiado, hoy estamos en otro contexto y poder replantearnos las historias familiares nos ayudan a que en nuestro futuro podamos crear un nuevo futuro. Pero lo único que, Diego, va a estar creando lo que vos vivas es lo que estás pensando. Todos nosotros tenemos la posibilidad de crear una pesadilla o un sueño feliz. El soñador del sueño somos nosotros. O sea que, pero más allá de proyectar, de querer, después uno tiene que colaborar. Pero claramente. Porque yo proyecto, qué sé yo. Pero ¿con qué tenés que colaborar primero? ¿Con qué? Con tu pensamiento. O sea, todo pasa por... Todo está acá. Mirá, el universo, imaginate que es como un eco que resuena lo que vos sentís y lo que vos pensás. Eso que tenés adentro se llaman campos morfogenéticos que no los vamos a explicar ahora, pero es resonancia. Lo que hay adentro está afuera. Y eso lo vienen diciendo los maestros de todas las culturas de la historia del mundo. Y claro, como era metafísica, mucho no se le daba atención. Pero hoy los físicos lo están demostrando. Cómo una partícula atómica responde a la vibración que tiene la persona. Hay experimentos maravillosos en donde en una caja oscura ponen fotones de luz. Y llaman a una persona que está en incoherencia, ¿sí? No está haciendo lo que ama. Y ven cómo esos fotones de luz se empiezan a mover para cualquier dirección. Traen a una persona que está en coherencia con lo que hace. Inmediatamente los fotones de luz empiezan a formar un cristal. Bravo. Claro. Nosotros no leemos poco. Investigamos poco. Y creemos, los que ya nos han enseñado en la escuela hace tanto tiempo, que se viene enseñando lo mismo, que somos observadores pasivos de la realidad. Y que con suerte nos podemos acomodar. Nacemos con dolor, tenemos una infancia más o menos, y nos vamos a morir con dolor. Tenemos la posibilidad de crear una vida feliz. Una vida en donde realmente cada día hace una fiesta. Pero otra vez, siempre de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Para poder hacer esta inversión en el pensamiento, tengo que hacer un cambio de paradigma en mi cabeza. Tengo que empezar a creer y a sentir que realmente soy el creador. Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, entonces está todo acá. Sí. Siempre ha estado ahí. Pero bueno, hay que... Siempre ha estado ahí. Hay que ir a... La escasez o la abundancia, la enfermedad o la salud, está ahí. Vos estás eligiendo. Bueno, podemos saber si seguimos, podemos ser más efectivos. Pablito, un placer tener. Gracias. Te buscamos en Facebook, Pablo Vázquez. Sí. Pablo Vázquez, Kunza en Facebook y también en Internet, en la página. Bueno, y te veo el martes. Nos oímos. El martes vamos a hablar de un poco de la selección. ¿Qué le pasa a la selección? ¿De la selección argentina? Sí. Me encanta. El late, eso es en mi programa, Mediodía Imperfecto, de lunes a viernes de 12 a 14 en la 93.1. Nos vamos al aniversario de Blink. Mirá.